¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todavía con la intriga? Bueno, aguántate un poquito más. Ya viene la Tugomanía. Hazte Tugonauta. ¿Cómo lo haces? Muy fácil. Sígueme en todas mis redes sociales como arroba Tugotroda, que vienen grandes premios y sorpresas para ti. Recuerda, Tugo, Tugotroda. Sígueme, que no te arrepentirás. El juez espera. Arranca la alargada. Es mala para el trueno. Tiene problemas si queda en la última posición. De inmediato, Willy Horton. Son clases. Van a pelear la delantera. Destaca ligeramente. Son clases sobre Willy Horton. En la tercera posición viene avanzando por dentro. El de Mabel por fuera Gran Pepe. Seguidamente viene metiéndose Mike Tyson con el Filangeri quedándose Jackman en el penúltimo lugar. Y el trueno. Aproximadamente unos 13 cuerpos en la última posición. 23-3. Los primeros 400 metros. Copa líder en deportes. Versión Pachos. Dominando son clases y la carrera. Mientras tanto, insiste Willy Horton por la parte exterior de la pista. En el tercer lugar viene avanzando por la parte interior. El de Mabel. Igualmente trata Gran Pepe de aproximarse por la parte exterior de la pista. Sigue dominando. La prueba son clases. Insiste Willy Horton por la parte exterior de la pista. Los 800 en 46-4. Cuando están girando la última curva. E ingresan ya a la recta final. En plena recta final Willy Horton por la parte exterior. Viene a la delantera. Mejora Gran Pepe por fuera. Y trata el de Mabel de progresar por la parte interior. Y también son clases. Trata de volver. Pero está dominando Willy Horton. Willy Horton. En la delantera. Insiste. Son clases por primera línea. Pero domina Willy Horton. Les gana Willy Horton. Ganó Willy Horton. Segundo son clases. Tercero. Llega el ejemplar del de Mabel. En el cuarto Gran Pepe. En el quinto Shackman. En el sexto Iserangieri. En el séptimo el trueno. En el octavo Mike Tyson. Corrieron los ocho ejemplares inscritos. Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página. Apuestasroyal.com. Líder indiscutible.